¿Qué te pasa, mi amor? Mira, si cierras los ojos te cuento un cuento antes de dormir. Así. ¿Quieres que te cuente ese cuento que te gusta tanto? El que si lo lees al derecho es un nuevo comienzo. Y si lo lees al revés... Hablo sobre un final. ¡Gracias! Has venido sola. Pensaba que la ibas a traer. No ha ido al cole hoy. Se ha quedado con mis padres, está malo. ¿Qué le pasa? Nada grave, un poco de fiebre. Me apetecía verle. Un frío y gastó un regalo para él. Bueno, guárdalo y ya se lo darás cuando le veas. Hazlo tú mejor. Si está malo, le hará ilusión. Él también te ha hecho un regalo. ¿Ah, sí? Sí. No hace cuentos todo el rato. Coge un montón de folios, los dobla y se pone a dibujar. Yo le ayudo un poco. Vale. No, así no. Es que es al revés. No hace al revés. Lo tienes que leer de trasparante. La verdad que me encanta verle. Es un niño muy especial. ¿Tú cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Tú. Bien. Mejor. Todo está mejor. Hola. ¿Qué vas a tomar? Había pedido un trozo de la tarta que tanto te gusta. Es que he visto que solo quedaba un trozo y le he pedido. Pero si quieres algo de beber. Pues... Un batido de chocolate. Genial. Ahora te lo traigo. Gracias. 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 Bueno, ¿y qué más? Me han ofrecido un trabajo. Sí estoy pensando qué hacer, pero... Bueno, qué bien. Me alegro mucho. ¿De qué es? De cocinero. Por fin. Parece que lo he conseguido. Lo único con el trabajo es que... Que sería para ser cocinero en un barco. Y tendría que estar fuera un tiempo. ¿Y cuándo tienes que decir algo? Mucho tiempo. ¿Y cuándo tienes que decir algo? En realidad ya he dicho que sí. Me voy dentro de dos semanas. Por eso quería veros. Eh, Luz, ¿qué pasa? El batido de chocolate. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestra familia? Pero qué familia, Luz. ¿Qué familia? Esperen mucho tiempo a que quisieses. A que te dejases ayudar. A que me dejases intentar arreglarlo. No quisiste y te fuiste. Te fuiste muy lejos. Os fuisteis. Y ahora... Ahora ha pasado mucho tiempo. Y yo ya no... Ya no. Ya no hay ninguna familia. ¿Qué familia? Toma. Luz, no. Quería decirte algo, pero no sabía si iba a ser capaz. Léalo, por favor. Por favor. Esto se puede arreglar. Nunca más volveré a decirte que... No existe la esperanza. Sentía que... No hay un futuro. Pero ahora puedo decirte que... Lo siento. Cada día estoy un poco más lejos de mi tristeza. No puedo dejar de pensar que vivo atrapada. Una especie de celda me aísla de vosotros. Y yo solo pienso que... Quiero salir. Bueno, yo ya... Luz, Luz, espera. Todavía no. Lo he intentado, pero no lo consigo. Siento que he convierto todo lo bueno en malo. Pero es que a veces dentro de mí... Todo está bien. Y al cabo de un momento está al revés. Lo hará. ¡Suscríbete! 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 Puedo decirte que no hay un futuro Sentía que no existe la esperanza Nunca más volveré a decirte que Esto se puede arreglar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!